Hola, mi nombre es Violeta Val y en este video les voy a contar un poquito sobre el bloqueo lector, algunos tips para superarlo y claro, una lista de libros que recomiendo. Creo que en la vida de todo lector ha habido momentos en los que de plano no podemos leer absolutamente nada, o sea, ningún libro nos entra y pueden pasar las semanas, los meses, los años. En la jerga del mundo lector, a eso se le conoce como bloqueo lector, o sea, no conseguir leer absolutamente nada. Así como el gusto literario y bloqueo lector dependen del lector, los motivos creo que pueden ser infinitos. Yo, antes de pasar a las recomendaciones y quizás algunos tips que quizás les pueden ayudar, creo importante mencionar o pasar brevemente por algunos motivos por los cuales podemos estar pasando por un bloqueo lector y todo lo que voy a decir aquí en gran parte de este video es basado en mi experiencia personal, que probablemente puede coincidir con tu experiencia. Así que, bueno, uno de los motivos por los cuales estoy haciendo este video es porque en las últimas semanas, creo que hace como unas dos o tres semanas, tuve un momento en el que no estaba consiguiendo leer del todo, estaba consiguiendo leer otras cosas relacionadas con la escuela, con el trabajo, pero no estaba consiguiendo leer como los libros que tenía aquí en la lista o estaba yendo de manera muy, muy lenta. Y creo que cuando suele pasarme el bloqueo lector tiene que ver con la infoxicación, que quiere decir el exceso de información. Normalmente cuando leo mucho o quizás incluso un libro de muchas páginas o una historia que la vengo arrastrando durante muchas semanas, quizás meses, en mi cabeza está llena de esa información, de ese mundo que el libro nos plantea, que se siente lleno, se siente pesado. En portugués, de hecho, bueno, más bien en Brasil el bloqueo lector o el concepto es resaca literaria y creo que el término resaca literaria o cruda literaria ejemplifica mucho de esa infoxicación, de ese bloqueo que uno siente porque se siente lleno, porque se siente lleno de información, porque pasa un periodo muy largo leyendo una misma historia o leyendo muchísimas cosas al mismo tiempo. Otro de los motivos por los cuales he pasado por momento lector es cuando leo historias muy densas y cuando digo historias muy densas, no solamente historias que abordan cuestiones complejas, temáticas que a lo mejor son muy sensibles o que tienen que ver de alguna manera con algunos aspectos de mi experiencia vivencial, personal, sino también cuando son historias estructuralmente muy complejas y que esto requiere que mi cerebro esté totalmente atento, el cerebro pues exige esfuerzo. Sí, de por sí, creo que la lectura no es una actividad pasiva, creo que obviamente hay libros con los que podemos estar más familiarizados, con los que podemos leer de manera más fluida, aún así es una actividad que exige esfuerzo y nuestro cerebro tiene que estar ahí enfocado. Y el tercer y quizás principal motivo por el cual he pasado por un bloqueo lector es por una situación emocional, un estado de ánimo que no está bien. Creo que, y en los últimos años he entendido y he visualizado la lectura también como una actividad de cierto privilegio emocional. Yo recuerdo periodos de mi vida en donde leí casi nada o muy poco y tienen una relación al estado de espíritu, a las dificultades emocionales por las cuales estaba pasando que me impedían que me concentrara, que dedicara mi energía a leer. Y creo que eso es importante decirlo porque uno tiene que tener como algunas bases, sobre todo cuando se enfrenta a obras o también a temas muy complejos que nos pueden tambalear, que obviamente los libros nos pueden ayudar a pasar por esos momentos de adversidad, pero pues también nos pueden ahí tambalear. Entonces creo que si se está en un momento pasando mucho estrés o quizás depresión o lidiando con ciertos problemas emocionales muy fuertes, pues digamos que la lectura no es la actividad más fácil o inmediata a la que uno va a recurrir. Ya que les conté de tres situaciones o tres motivos que han ocasionado un bloqueo lector en ciertos periodos de mi vida, ahora les quiero traer tres, digamos, soluciones no definitivas, pero que a mí me han ayudado a lidiar con esa cuestión. El primero de ellos es definitivamente descansar. Y cuando digo descansar es de cuerpo, espíritu y alma. Y muchas veces descanso significa no leer. Y creo que esto es súper, súper, súper importante porque cuando uno lee, cuando uno se define como lector, cuando uno tiene un Instagram o un YouTube o alguna red social en la que los libros hacen parte como de esta, pues de nuestra propia identidad, cuando uno tiene esos periodos de bloqueo lector, pues se siente súper culpado, siente que fracaso en la vida, no sé, es una sensación de culpa y creo que eso es total, totalmente negativo por el acto de la lectura. Creo que la lectura, pues, no tiene que ser una cuestión de números o de agilidad y de rapidez, entonces creo que siempre tener en mente eso de descansar, darse un tiempo, hacer otras cosas. A mí, por ejemplo, en los últimos meses hacer collage me ha ayudado muchísimo a pasar por ciertos momentos ahí de estrés. Y a veces está bien alejarse de los libros, los libros están ahí, no se van, volveremos a ellos. Una vez descansados, de mente, cuerpo y espíritu y alma y de lo que sea. El segundo es volver a los libros favoritos. Eso también me súper, súper ayuda. Y no necesariamente leer de inicio a fin uno de tus libros favoritos, sino ojearlo, regresar a aquel momento, aquel pasaje, que te gusta, aquel, no sé, aquella frase, aquella escena que te deslumbró. A mí eso me llena de mucha, mucha energía, no solamente cuando estoy pasando por los bloqueos lectores, sino, no sé, es como un tipo de analgésico emocional el hecho de regresar a esos libros que tanto quieres, ojearlos, ver lo que marcaste. Entonces ese contacto, como esa reconexión y regresar a esos libros que te gustan, que te dieron ciertos momentos de alegría o, no sé, te dieron algo de manera positiva, pues eso también te ayuda a recordar como que la esperanza. Yo siento que es como reencontrarte con un amigo que tenías mucho tiempo sin ver, que siempre estás recordándolo, que ese recuerdo te hace bien, pero sentarte ahí a echarte unos traguitos, una platicadita, pues es, es magnífico. Entonces creo que también es un equivalente a volver a esos libros favoritos. Y el último tip es pedirle ayuda a otros sentidos, o sea, experimentar con otros formatos. Y aquí el audiolibro puede ser una excelente opción para, de alguna manera, recibir o... Sí, exigirle a los otros, al oído, que te eche la mano en esos momentos. Y creo que también las imágenes ayudan muchísimo. Ahí se vale leer historietas, novelas gráficas, libros ilustrados, y todo lo que tenga cierto apoyo del lenguaje visual. Eso también nos puede ser una experiencia muy, muy positiva. Yo no suelo leer muchos de este tipo de géneros, pero aquí, ya entrando a las recomendaciones, creo que libros como Persepolis, por más que traiga temas complejos, creo que el apoyo del dibujo lo hace más ameno. No tiene momentos muy, muy reconfortantes. Recientemente leí una historieta llamada No Siento Nada. También fue una... Pues fue un libro que me ayudó a pasar por estos últimos meses medio conturbados. Libros de biografías ilustradas también son buenísimos. Por ejemplo, Siento Un Mujeres que Transformaron el Mundo. Y aquí en Brasil tengo un libro que también entra mucho en esta categoría, que es 30 personajes o personalidades artistas LGBT de Brasil, que son esas biografías de personas importantes para las artes, para mí, para la ciencia. Y eso también nos acerca a una información que puede ser un poco más aburridona, pero con la ilustración lo hace más divertida. Y pues también ahí conocemos a gente que dio su contribución al mundo. Amiguitos, aquí la violeta de la edición para hacer un pequeño comentario. En este video no voy a poder colocar imágenes de los libros. Normalmente siempre coloco, cuando no tengo el libro físico, incluso coloco alguna imagen. Pero por cuestiones de tiempo, de vida, godín, trabajo, escuela, etcétera, etcétera, para agilizar el proceso de edición, no va a tener imágenes sobre los libros. Pero en la cajita de descripción voy a dejar súper detallados los libros que mencionaré a lo largo del video para que ustedes tengan todas esas informaciones. En llegado caso que alguno de ellos les interese, pues ahí tengan todas las infos. Ahora sí, vámonos a las recomendaciones. Primero les voy a recomendar libros que a mí me han servido para pasar por el bloqueo lector. Y después les voy a mencionar algunas recomendaciones que algunos de ustedes me mandaron en una cajita de preguntas que abrí en Instagram para que también esta pues lista esté un poquito más plural. A mí en particular el género que por excelencia me saca de los bloqueos lectores es la poesía. De verdad para mí la poesía es un antídoto para las tristezas, para las penas, para el bloqueo, para la ansiedad. O sea, es estupenda. Sin embargo, creo que tengo un poco de dificultad para recomendarles algo que sea un poco más aprovechado para la audiencia de este canal. Y es que los dos últimos libros que a mí de verdad me han ayudado a pasar por bloqueos lectores muy intensos es Sentimiento de un Mundo de Carlos Dumont de Andrade y Un Meo Quintao es mayor que un mundo de Manuel G. Barros. Los dos son escritores brasileños. Creo que Sentimiento de un Mundo hay una traducción en español. El otro, desgraciadamente, no encontré ninguna. Probablemente pues por ahí hay algunas traducciones. Si encuentro traducción de poemas sueltos, de alguno de los dos los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Y de verdad que son libros que son antídoto para las mezquindades de este pinche mundo. Y siempre cuando siento como que no estoy pudiendo con las cosas, como que las cosas no están fluyendo, las lecturas no... Vuelvo a esos libros porque me sacan de verdad de bloqueos muy intensos. Poesía que también me ha ayudado a vencer en lo que lector es la poesía de Gabriela Mistral. Yo tengo una colección, una selección, un libro que aquí en Brasil está traducido como a Moliere Forge y otros poemas que realmente es una edición bilingüe, o sea portugués o español, de poemas que están... de los poemas de sus libros Largar, Ternura, Poemas de Chile y Tala. Es una edición muy linda que además de tener esa particularidad de ser español-portugués, pues es un libro demasiado completo. Creo que se notan varias facetas de la poeta, pero también es una poesía muy reconfortante. Creo que el hecho de hablar un poco también sobre la naturaleza, pues sí, esa mirada hacia las pequeñas y grandes cosas de la naturaleza, también de la importancia del arte, también da para percibir un poco su trayectoria como educadora, y entonces al mismo tiempo nos da... Entonces es como que una mujer muy chingona, muy echada para adelante, y eso también creo que es reconfortante y te ayuda como a salir de esos bloqueos lectores. Un género que puede parecer no tan obvio son los libros de no ficción, y aquí en particular leer sobre algún tema de interés ayuda muchísimo a salir de los bloqueos. A mí me gusta leer, por ejemplo, mucho sobre creatividad, sobre diseño. No es algo como que lea constantemente, entonces como traer estos temas en esos momentos me ayuda muchísimo. Por ejemplo, libros como Roba como un artista, y Políticas del diseño, que este libro probablemente no tiene una traducción en español, solo hay una traducción en portugués e en inglés, pero la verdad es un libro muy, muy, muy bueno. Si ustedes tienen oportunidad de leer en estos idiomas, se los recomiendo a quien tenga interés sobre diseño y sobre cómo las cuestiones sociales influyen al diseño, y el diseño influye a las cuestiones sociales. Es interesantísimo porque es un libro con texto y con imágenes, ejemplos, entonces es perfecto. Y otro libro fantástico es Cuatro Mil Semanas. Es un libro que habla sobre gestión del tiempo y no es nada práctico. Incluso es un libro que reflexiona sobre esta idea de gestión del tiempo, como esa necesidad de estar siempre productivos. Y creo que es un libro ideal porque habla justamente como de esa sensación de no estar haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo. Y como digo, creo que a veces el bloqueo de lectores, incluso esa cobranza o esa exigencia excesiva a nosotros mismos de estar siempre haciendo cosas. Y eso como que te coloca también los pies en la efimeridad, de ver que no pasa nada en la vida. Pues la vida es esa, ¿no? Entonces es súper interesante ese libro. Creo que ayudaría muchísimo a pasar por bloqueo lector. Los cuentos también son ideales para el bloqueo lector, principalmente por su característica, por ser textos breves. Y creo que el hecho también de ser textos breves y también normalmente los libros que incluyen cuentos también son relativamente breves, uno visualmente le da esa sensación de que va a finalizar el libro de manera más rápida. Y yo creo que es casi esa sensación de realización, de completar, pues es muy buena para un momento como es. El cuento de la isla desconocida de José Saramago, creo que es Caldito de Pollo para el alma, pues es un cuento muy breve e incluso de fácil acceso si no se ha leído a José Saramago antes, incluso si ya se ha leído, creo que es muy bonito, trae ahí también una idea de las relaciones y de esas analogías de una pareja ser una isla. No sé, es muy, muy bonito, creo que es tranqui. No siempre las historias de José Saramago como que tienen un final así tan bonito. Ahorita de cabeza no estoy recordando 100% el final, pero la sensación que a mí me dio cuando lo leí fue de verdad de mucha liberación. También está Historias de París de Mario Benedetti y ese libro yo le tengo mucho, mucho cariño porque recuerdo que hace unos años leí y justo lo leí un momento así de un bloqueo lector tremendo y me ayudó muchísimo. Son igual cuentos muy breves. Y también lo bonito de ese libro es que tiene ilustraciones, entonces como que es el, no sé, es como que el combo perfecto. Y un libro que también leí recientemente y que también me ayudó ahí para no estancar en mis lecturas es Te adoro y otros relatos de Cristina Pérez Rossi. Fue mi primera vez leyendo a esta autora uruguaya y fue muy curioso porque es una autora que yo ya había escuchado, que incluso tenía su imagen muy, muy presente y nunca había leído nada de ella. Fue este el primer acercamiento. Y fue muy positivo porque en estos cuentos hay toda una cuestión introspectiva muy interesante pero también las relaciones amorosas. Y creo que haciendo incluso ya un link con las siguientes novelas que les voy a recomendar, los siguientes libros, creo que una de las temáticas más interesantes para salir de bloqueo lector es cuando hay amor, cuando hay ahí un juego de pasión, incluso de erotismo que está presente en esos cuentos. No sé, eso como que despierta los ánimos, despierta las hormonas y eso nos ayuda a salir. Entonces creo que esos cuentos servirían mucho como para ese momento. Finalmente vamos a entrar a novelas y creo que pues es un género muy peligroso porque también depende de las especificaciones, de los temas, incluso tanto en poesía como cuento también depende mucho de las temáticas, de las estructuras, de todo lo que les mencioné, de las causas, pero conectando de nuevo con lo que decía, creo que novelas que traen así una temática de amor, pasión, hay un problema, sí, pues una cuestión ahí amorosa, creo que eso despierta. Para eso yo tengo tres recomendaciones que son La Uruguaya de Pedro Mayral, Trajesuras a la Niña Mala de Mario Benedetti y Tengo Miedo Torero. Y creo que son tres novelas que de verdad fluyen muy rápido. Yo de hecho cuando leí La Uruguaya dije, no manches, este es realmente un libro para pasar de un bloqueo lector porque uno siempre está a la expectativa de saber qué va a suceder con la relación amorosa principal que se plantea en esos libros y pues te despierta, te despierta todo. Historias infantiles o juveniles también pueden ser una muy muy buena opción como por ejemplo La Increíble Historia de Barnaby Brokett, de verdad, de verdad, de verdad que ese libro me gustaría incluso volverlo a leer de nuevo porque ya hace muchos años que lo leí. Y Copo de Algodón, creo que son dos historias que incluso Copo de Algodón también tiene esa particularidad de tener ilustración, entonces es el apoyo del texto y pues la imagen. Otras novelas que yo recomendaría para pasar por un bloqueo lector es La Isla del Árbol Período de Elif Shafak, que incluso en su reseña que hice aquí en el canal menciono que creo que es una historia muy buena para pasar por un bloqueo lector porque te engancha, es muy fluida, creo que también tiene una sensación ahí, un final reconfortante. El Balcón del Frankipani de Mia Couto también es otra opción porque es una historia un poco ahí de investigación, policiaca, trae un misterio, creo que la parte esa del misterio pues puede ayudar a mantenernos ahí enganchados. Y finalmente un libro que de verdad es... Yo creo que es uno de los pocos libros con los que me he reído de verdad de soltar las carcajadas que es La Cabeza del Santo de Socorro Lacioli que espero que cuando yo ya esté lanzando este video el libro ya sea lanzado en México en una edición del Fondo de Cultura Económica. De verdad es una novela muy divertida y curiosamente tiene... creo que en las primeras páginas que uno va leyendo uno siente medio que ay no pero esto es un Pedro Páramo más o sea un hombre que va que va a la busca de un padre que nunca conoció pero de verdad puede tener ese punto en común entonces incluso la autora tiene algunas frases ahí de Pedro Páramo hay una relación consciente con la historia pero es totalmente diferente. Nos habla sobre pues una ciudad de la provincia de Brasil es muy chistoso de verdad ese libro es muy entretenido y se lee de una manera así súper 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 florida entonces ya esta recomendación se las hago y les digo que yo voy a hacer una reseña de ese libro porque de verdad es un librazo. Ahora brevemente voy a leer algunos de las recomendaciones que me dejaron en la cajita de Instagram de verdad muchísimas muchísimas gracias. Lulu del canal Foxy Lulule me contó que Stepkin que cualquier libro de Stepkin siempre la sacan del bloqueo lector y creo que eso tiene relación con lo que menciono quizás como ese misterio y sí como que ese misterio ese suspenso ayuda mucho a mantenerse ahí enganchado en la historia como que activa esa parte medio detectivesca de uno. Varias de mis amiguitas mencionaron por ejemplo libros infantiles tiras cómicas novelas gráficas algo sencillo y cortito que yo sé que me va a alegrar cuentos que fue varias personas comentaron ahí que yo creo que totalmente mi amiga Isa recalca la importancia del libro cortito y colocó dos ejemplos como por ejemplo Noches Blancas de Dostoyevsky y La Muerte de Iván Illich Niña, Mujer Otras de Bernardin Evaristo que es un libro que lo tengo súper pendiente y yo sé por qué el cántaro canta enjaulado que ahora mismo no me acuerdo exactamente en la traducción directa al español también son mencionados aquí como libros para bloqueo lector sobre el pájaro de Mayangelou no sé porque es un libro también que es muy denso pero el hecho de ser como una biografía te da esa como te da cierta curiosidad de seguir yendo y avanzando y ver qué va a pasar en qué va a terminar los de Tyler Rankin's Raid Geo me comenta por aquí que incluso yo tengo súper pendiente me gustaría mucho leer Los Siete Maridos de Evelyn Lou es un libro del cual ya he escuchado un montón ya estoy súper llena de spoilers pero aún así me gustaría leer sé que ahorita está una serie basada en uno de sus libros entonces creo que ahí también sería muy interesante también libros como El Viejo que leía novelas de amor aparece por aquí Las Batallas en el Desierto la verdad del caso Harry Kebert Si Dios me llama no voy es un libro que me gusta mucho el título de hecho ahí siempre me ha dado muchísima curiosidad leerlo a ver qué onda o sea Si Dios me llama no voy Ah no Si Dios me llama no voy El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes también ese libro lo tengo súper pendiente aparece también El Tapiz Amarillo La Legancia del Orizo y mi amiga Tati menciona que piezas de teatro le ayudan mucho en eso y es curioso porque creo que yo ni siquiera he leído nada ninguna pieza de teatro entonces creo que la próxima vez lo voy a intentar y finalmente aquí mi amiga Angie dice que toda la saga de Crepúsculo obvio y creo que la saga de Crepúsculo incluso se se encajaría dentro de esa categoría de novelas que traen ahí como una tensión ahí medio amorosa sexual erótica que creo que tiene un punto muy interesante como para sacarnos y si en algún momento de tu vida también como yo te gusta no probablemente también se entra dentro de esa categoría de regresar a los libros favoritos como volverse a encontrar con esos libros que nos marcaron bueno amiguitos eso fue todo por este video déjenme aquí en los comentarios cómo ustedes han pasado por los bloqueos lectores qué libros les hayan ayudado por qué opción han sabido identificar los motivos en fin cuenten quiero saber sobre sus procesos sobre sus bloqueos lectores y yo espero que alguna de estas recomendaciones e información les sea útil y pues nosotros nos seguiremos viendo en los próximos videos hasta más en los próximos videos nos vemos en los próximos videos Gracias.